Si sean bienvenidos a las noticias, acá en nuestra edición central de 24 horas Red Valparaíso. Comenzamos cuando son las 22 horas con 7 minutos ya. Vamos a partir con una información lamentable. Un menor de 4 años murió luego que la bicicleta en la que viajaba y que era conducida por su madre terminara estrellada en un muro. Esto tras que se le cortaron los frenos cuando se trasladaban por una empinada bajada del Cerro El Litre de Valparaíso. La huella de la bicicleta aún sigue marcada en el muro. Fue justo aquí donde la madre de 25 años con su pequeño de 4 terminaron violentamente el recorrido. Bajaban por esta empinada calle del Cerro El Litre para no llegar tarde a la escuela alemana. Por mejor, la joven subió a su hijo en una bicicleta que habían acondicionado con un asiento. El niño le insistía que se fueran en la bicicleta y partió, pero los frenos ahí en la bajada, la parte más parada, no le respondieron. Y ella quedó nula y lo único que yo creo que pensaba va a ser un choque, un golpe. Yo creo que tiene que haber chocado con el muro, pero gracias a Dios no fue algo tan así como visible, como que se hubiera roto la cabeza, sino que fue como algo más interno. El niño falleció en el hospital, pero llegó muy mal, en muy malas condiciones. No era la primera vez que el menor salía en esta bicicleta, pero los vecinos aseguran que la calle es peligrosa. Pocos se atreven a bajar por esta empinada vía. Fue terrible, así que un hito de cuatro años. Yo ahí estuve choqueado todo el día. Aquí hay que choqueado. A pesar que el papá es amigo mío, lo conozco, lo conozco. A mí fue doloroso, un niño. Sumamente peligroso porque la pendiente es muy pronunciada. Además, con este muro que se ven aquí, se han llegado hasta aquí. Malo, porque si es peligroso está aquí. Uno sale con salato de suela y se respala. La CIA de Carabineros realizó los peritajes en el lugar. La bicicleta tenía una modificación artesanal. El menor no viajaba en una silla adecuada para niños y se investiga qué implementos de seguridad portaban. Una instalación artesanal con una estructura que se le instaló en un tubo de la bicicleta, ¿cierto? Lo cual hacía un segundo asiento, digamos, el que quedaba entre la conductora de la bicicleta y el volante de la misma. ¿Ellos unaban con casco? Es parte de la investigación. Hoy solo el casco es obligatorio por ley, pero el riesgo es permanente en este tipo de transporte, donde el cuerpo se convierte en la carrocería, de ahí la gravedad de las lesiones del menor. El menor salió mucho más dañado, ya, porque el impacto fue aún mayor. O sea, él impactó la bicicleta, él impactó contra la bicicleta, su órgano interno, impactaron ya en el interior, más el haber salido inyectado, más la madre que también lo golpeó. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares la tarde de este jueves. Será velado en la casa de su abuela materna y despedido entre globos blancos por su familia y compañeros. Bueno, el contraste de la vida de Milagro, se salvó anoche una pareja de adultos mayores, luego que un camión en una mano...